Tienes los tiempos en los que nada tiene sentido, no sabes ni en dónde tienes los pies, no te preocupes, solo piensa que en Calcetines Casper tienes la mejor calidad, la línea más extensa en calcetas y calcetines para toda la familia y más de 54 años de experiencia. Calcetines Casper, un paso bien dado.